proponente de este proyecto de ley, la asambleísta Verónica Arias. Se trasladó a la Asamblea Nacional y por ello en el primer debate de este proyecto de ley distintas voces que representan a diferentes provincias del país aquí en el Parlamento apoyaron este proyecto que ha logrado la unidad y la adhesión de todos quienes creemos que la cultura no solamente es una alternativa para expresar las diferentes visiones, pensamientos y sentimientos de la humanidad, sino también una base para promover el progreso de una nación. La defensa a la institucionalización de este festival mereció un enorme apoyo por el reconocimiento al gran legado cultural que Loja le ha dado al país, pero también por el enorme éxito de las tres ediciones del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Las industrias culturales que debemos promover son el centro de la economía creativa, estableciendo una vinculación de la cultura con la economía, pues son a la vez una fuente de identidad, pero también una fuente de recursos. Por ello se busca su aprovechamiento para contribuir al desarrollo de la economía y por otro, para que su afianzamiento económico favorezca la creatividad y la diversidad cultural. presenté este proyecto de ley para garantizar la continuidad y permanencia de este festival en la ciudad de Loja, mucho antes de que las voces, las alertas y los criterios de que este festival debe ser itinerante, hacerlo rotativo y arrebatar a Loja la sede de este festival. Pero presenté también esta iniciativa por la convicción de que no se trata de un simple evento, sino una alternativa de desarrollo de la región sur basada en la cultura. Este festival promueve la inclusión y la participación de las más diversas expresiones artísticas y culturales de todo el país para que puedan ser exhibidas en este festival. Es así que el país se hace presente a todo el mundo en este festival que tiene su sede en Loja. Mediante este proyecto, no solamente se respalda la consolidación de este festival, asegurando su sede permanente en la ciudad de Loja, sino que también se hace un justo reconocimiento a esta ciudad, haciendo la declaratoria oficial de Loja como capital cultural y musical del Ecuador. Solicito a la señora presidenta de esta comisión hacer algunas precisiones al texto final. En el artículo dos, inciso segundo del articulado, se determina. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se desarrollará de forma ininterrumpida, permanente y obligatoria en el mes de noviembre en la ciudad de Loja. Faltando precisar que su realización debe ser de manera anual, como es el objetivo de esta propuesta que eleva a rango legal y a política de Estado, un evento de relevancia que ha venido desarrollándose anualmente en el año dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Razón por la cual el texto propuesta es el siguiente. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se desarrollará anualmente, de forma ininterrumpida, permanente y obligatoria en el mes de noviembre en la ciudad de Loja. En el artículo cinco del articulado, se dispone el desarrollo del Programa Nacional Camino a Loja y el Festival Internacional de Artes Vivas. En el artículo siete se establece la ejecución del Programa Nacional Camino a Loja y del Festival Internacional de Artes Vivas. Y en el artículo ocho, inciso segundo, se indica promocionarán de forma amplia y frecuente a nivel nacional e internacional el Camino a Loja y Festival Internacional de Artes Vivas. Debiendo ser el orden de estos eventos, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y el Programa Nacional Camino a Loja, como se señala en los artículos uno, dos, tres y diez del proyecto, debiendo guardar concordancia integral todo el texto, por lo que se propone que en las indicadas partes de los artículos cinco, siete y ocho, inciso segundo, en las que se refiere el desarrollo de estos eventos, conste el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y el Programa Nacional Camino a Loja. Así también se precisa el título de este proyecto, Ley Orgánica para la Institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. Finalmente, en nombre del pueblo de Loja, quiero agradecer a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Educación por el respaldo a esta iniciativa. Loja reconoce la actitud de la Asamblea Nacional que verá el resultado de esta decisión a lo largo del tiempo, cuando se cumplan decenas de ediciones de este festival y sean las presentes y las futuras generaciones las que puedan tener un espacio para el desarrollo, un gran espacio para el desarrollo y el fomento de las artes y la cultura. Muchísimas gracias. A usted el asambleista, tiene la palabra el asambleista.